El tiempo de mar Claro que sí, fuerte el aplauso Adriana y sus chabelanes y damas de compañía Esta noche, felicidades Fuerte el aplauso, que se escuche Felicidades Adriana Pesame un tiempo de bar Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de bar Un, dos, tres, un, dos, tres No termine de amar Tiempo de bar Es tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo Me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de bar Es tiempo para abrazar La nación que prefieres Hacerla girar Y elevarse y levantar Como un brancar Es tiempo en espirar Es tiempo de bar Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo Claro que sí, fuerte el aplauso Felicidades Adriana Y sus chabelanes y damas de compañía Bésame un tiempo de bar Un, dos, tres, un, dos, tres Bravo, felicidades Más que este tiempo de bar Somos dos, un, dos, tres Termine de amar Tiempo de bar Es que empleamos los dos Dibujando en el suelo De un viejo salón Con tres pasos que barren La historia de amor Es tiempo y es en fin Mi tiempo para ti Es tiempo para ti Con tres pasos que barren Como una madre Te aika sister Dibuj take la cara Para ti ¡Fuerte el aplauso! ¡Felicidades Adriana! ¡Tus chamanes y tus damas de compañía! ¡Fuerte el aplauso! ¡Felicidades Adriana! ¡Eres la reina de la noche! ¡Felicidades!